Sube, sube, sube el mic mic Que va mucho, que vamos mucho Panao de la 4pe 8 Chequinaرو porta chequi, 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 chequiyori related Y ya una botija la otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, chequi, chequi Chequi, chequi, chequi Toma lo suyo en una vez Esta es una teclosa, te creo tan dulce, te quiero pa' la ceba que se rima la rosa. Ella es peligrosa, con la curva de rosa, se cae en la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, 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 terremoto. Taba el chulo, temor y que toca, cuando a ti te toca, cuando alza no te vienes, el cuerpo te choca, choca. Uno a la mamaya, uno a la mamaya, uno escucho, chetena un grosso, frota. And убий, drag, 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 drag. And warriors y los ungul La botella arriba del combo en la mesa y sale en fiela por una naturaleza Vamos a ver para que a mí hay carrera, hay que llevarla para mi escuela Ayer que va a apretar, echando el sobacal, la larga para tra-ta-ta-ta-ta Ayer que va a apretar, echando el sobacal, la larga para tra-ta-ta-ta-ta Con tu idioma si te cubre y cuando el reloj se cubre De que no sobran se va a caer en el chubre Esto para que te llevo con el arpage, cuando uno muere Sonar de lawanas y la vaca manda una vez esperando Fortes veces toma mucho, chiqui chequi, 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 chequi Chequi, chequi, Telli, Chequi, Chequi, Chequi,�u fei Vamos a ver la vuelta otra vez Tiene una saluda en eso Tiene un moto, si no son que tenemos dos Tiene un moto, si no son que tenemos dos Tan es tu otro, tiene un moto, se lo pegue en el moto Tiene un moto, si no son que tenemos dos Que por alto lo que tiene, que por alto lo que tiene Que por alto lo que tiene, pa 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 Oye, roja, que me está ligando se asomen. ¡Vamos!